...a lo que llevó que, por lo menos, toda la línea de aquellos que estaban subiendo la montaña, recordemos, 11.45 de la mañana, así que es, de alguna manera, una de las horas pico, por decirlo. Toda la línea de subida estaba prácticamente llena, no así la línea de descenso, porque la línea de descenso se hace para aquellos... Bueno, nosotros estuvimos ahí hace 15 días y habíamos hablado de los peligros, que esto podía llegar a ocurrir en algún momento, y así están evacuando a las 240 personas de la totalidad del teleférico Mancay en Cerro Catedral Bariloche. Pensemos también en el frío que hace, las condiciones adversas, gente con chicos. Suerte que el personal es especializado y está preparado para eso, si bien no tienen tanta práctica porque no es una tarea habitual. Seguramente hay muchos de los chicos que por primera vez están participando en un tipo de salvataje real. No obstante, se hacen tareas de simulacro. Están preparados para eso. Si no puede funcionar rápidamente, hay que evacuar a esta gente. Lo hace la patrulla de montaña, como parte de los diferentes centros de esquina del mundo. Este es un protocolo muy importante por parte de la patrulla. Me animo a decir en mi experiencia que hay muy poco improvisado, ahorita, Fede de esto. No, se ve muy organizado. Ahí está justamente diciendo eso el periodista de Bariloche. O sea, hay muy poca cosa improvisada acá. Este es el cerro Catedral Bariloche, un cerro que tiene 2.388 metros sobre el nivel del mar. Es el cerro de la atracción máxima Bariloche. Es el mayor centro de esquí. Este es uno de los medios de elevación. Ahí la aerosilla, si está el teleférico, que son unas góndolas. Si ustedes miran mi canal, van a ver el trayecto completo. Ahí escuchamos lo que dicen los periodistas. También hay que entender que esta gran cantidad de patrulleros que hay, en este caso en el centro de esquí de San Carlos de Bariloche, no pueden dejar abocar toda la tarea a esto, porque tienen que seguir cumpliendo determinadas tareas en el resto de la montaña. Ahí lo funcione. Primero hay que bajar a la gente a tierra firme, a la ladera del cerro, y después hay que bajarla a la base. Va a haber más de un turista que tal vez se ha asustado, se ha enojado, que seguramente le tiene vértigo, y esto le va a llevar a pasar quizás un mal momento, pero por suerte hasta el momento, según la información que tenemos, se está cumpliendo dentro de los plazos estipulados. Y una más, Rodrigo, para agregar a esto, es decir, por suerte, y se está cumpliendo en otros plazos, por suerte el tiempo acompaña, no se ve demasiado viento, no está nevando, digamos, no llueve, hay un montón de condiciones que hacen que esto sea más tranquilo. Uno imagina una situación distinta, ¿no? De una tormenta, en el medio de una tormenta de nieve, bueno, en principio no deberían funcionar tampoco estos elevadores, pero la situación creo que es óptima para este tipo de trabajo, ¿no? Sí, a ver, para que se entienda, en cualquier centro de pie del mundo, cuando pasa de los 35, 40 kilómetros de viento constante, no estamos hablando de ráfagas, los medios empiezan a funcionar de forma condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la aerosilla puede avanzar durante unos minutos, y como las torres tienen sensores que detectan el exceso de viento, se puede parar cuando ese viento baja, arranca nuevamente. Hoy la jornada en San Carlos de Valería es una jornada de temperatura muy agradable, no corre. Nosotros ahora estamos realizando un tramo en aerosilla, como les comentaba el principio, para evacuar de peatonalmente, porque no estamos con esquíes. Es un día realmente desesplendio, y esto ayuda muchísimo. No solo a la operatoria por parte del rescate, sino también a esos minutos, o quizás horas que pueden llegar a permanecer los clientes dentro de las telecabinas. Lo otro bueno, quizás, dentro de esta desgracia mecánica, se puede decir de alguna manera, es que están en un medio de elevación que es cerrado. Diferente sería que estén tal vez en una silla, estas sillas que tal vez hemos mostrado en el hogar del infierno en algunos centros de esquíes, que son abiertas. Claro, para el que padece vértigo, esto... Miren, ahí es como bajan a las dos personas, una persona y el otro es el rescatista. Claro. Y se entiende un poquito más protegido. ¿Se tiene una idea de cuánta gente falta evacuar? ¿Hubo algún tipo de prioridad para si hay chicos que están subiendo, o mujeres, o personas que tengan problemas de vértigo? A ver... Y la prioridad es imposible saberla hasta que llegás al... ...al teleférico. Es imposible saberlo hasta que llegan. Ellos tienen que ir socorriendo por orden de uno al otro. Lo que se busca hacer es separar en grupos a esta patrulla y ir, desparramarse en la línea por... ...y que se empiece de arriba y de abajo. Ya que va a ser un lugar para... ...y después a un... ...de... 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 Gracias.